Amigos de redes sociales, les saluda Fernando JT desde el programa Enigmas que se transmite a través de Porti TV, para que este viernes 15 de junio, pues nos vea y oiga a través de Porti TV a las 10 de la noche, vamos a tratar el tema de el sonido que viene del cielo, le llaman de Hume. Que este viernes 10 de la noche, nos vea y oiga a través de Porti TV para tratar este interesante tema, le invito a su amigo Fernando JT.